Bueno, un cordial saludo para todos, un abracito allá en casa, esperamos que estén bien, estén tranquilos todos. Buenos días, profe. Nuevamente los vamos a invitar a que tengamos mucho respeto, así con ese mismo respeto con el que habíamos tenido. Habíamos venido trabajando, Javier apagas tu cámara, que habían estado muy juiciosos, muy juiciosos es que se sentaban ahí al frente de sus pantallas, de su celular, a escuchar la clase, a participar, a estar atentos, a tener preguntas al final, nadie estaba activando micrófono, todos los niños cuando se les pedía activar cámara, la activaban, del resto no, entonces los invitamos a que sigan así, porque esto demuestra que soy un niño muy educado. El sí, el micrófono nuevamente. Bueno, vamos a compartir, vamos a arrancar con la presentación en la presentación. El sí, el micrófono. Profe, los silenciaron. ¿Qué vamos a hacer? Ya estoy haciendo acá lo de cambiarlos a... Estoy haciendo acá, mi amor, un poquito, pero ya lo estoy haciendo. Vale, gracias. Muy amable. Entonces voy a compartir la presentación de PowerPoint. Les estaba diciendo que lo primero es una pausa activa de una canción que ustedes conocen. Entonces la vamos a tratar de cantar allá todos en la casita, de hacer los movimientos que nos invita a la canción. Le pido a la profe Alejandra que me indique si se va a escuchar. Sí, señora, sí se escucha. ¡Suscríbete! 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 Azucarera, la batidora y un audioexpress. ¡Chu, chu! Cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, ¡ay, express! ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. ¡Chu, chu! Muy bien. Esto es muy familiar para ustedes, mis niños. Sí, me gustó, me gustó. Bueno, listo. Entonces, tenemos clase de ciencias naturales, grado primero, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción de los seres vivos. Es un tema que no hemos tocado, por ahí alguna vez lo dijimos cuando estábamos hablando sobre las características de los seres vivos, pero no hemos ahondado un poquito en él. Bueno, de pronto, esa palabra de reproducción no nos es tan familiar a nosotros, ¿cierto? La reproducción de los seres vivos es un proceso biológico a través del cual damos origen a nuevos seres vivos. Tiene que ver con la vida. Pues por eso aquí tenemos de diferentes especies, hijitos, ¿cierto? Miren, ahí está la señora hipopótamo con un hipopotamito. Está un león con un leoncito. Está ahí la familia de los simios con un simiecito. Y un tigre con su hijito. Y a este lado tenemos a una mamá con su hijito. Entonces, a eso está a lo que se refiere la reproducción. A dar origen a un nuevo ser vivo. Bueno, les voy a mostrar un video sobre el nacimiento de un pollito. Este no es tanto que tenga como sonidos o palabras o esto. No, es más de observar. Entonces, lo voy a activar en este momento y vamos a estar muy atentos. TICS Educadora presenta. Elsie, estás en la primera diapositiva en la presentación, pero no se ve el video. Se escucha, pero no se ve. Gracias. Yo sí lo veo. ¿Tú sí lo ves, Nata? Sí, a mí sí me parece el nacimiento de un pollito y en la diapositiva. Es ese, es ese. Sí, en este momento ya, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la primera diapositiva era lo de la pausa activa, profe. Y por eso se ve así en negro. Me imagino que era por eso. Bueno, entonces, vámonos con el nacimiento de un pollito. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a estar muy atentos porque aquí en esta vitrina está a punto de nacer un pollito. Ahí podemos ver, miren, ya rompió el cascarón. Ahí viene, poquito a poquito va a lograr salir del cascarón. Ahí están sus hermanitos. Vamos, tienes que salir. Ahí podemos ver su cabecita y una de sus alas. Vamos, tú puedes. Ese pollito que vemos ahí junto es su hermanito. Está picando el otro huevo. Uy, miren. Ya salió su carita. Vean. Ahí tiene su ojo. Su piquito. Qué chiquito. Oh. Ándale, apúrate, parece decirle su hermanito. Ahí va, ahí va, con mucho esfuerzo. Corrió a avisarle a su mamá, yo creo. El hermanito pollito. Vamos, vamos, sal, sal. Uf, qué difícil. Un pollito nace solito. Rompe el cascarón. Y se va despegando de él, poquito a poquito. Parece que se cansó. Ahí va, mira. Muy bien, muy bien. Ya casi está afuera del cascarón. Se quedó quietecito. Yo creo que se cansó. Es que está muy chiquitito. Míralo. Apenas le están creciendo sus plumitas. ¿Ya te diste cuenta? Ahí va, ahí va. Muy bien, pollito. ¿Cómo te vamos a llamar? A ver, piensen en un nombre para el pollito. Muy bien, ya salió. ¡Qué bien! Sus hermanitos están felices. ¡Uf! Y luego va a tener que aprender a caminar también. ¿Habías visto alguna vez nacer un pollito? Mira, mira. Sus tres hermanitos están felices y quieren ayudarnos. Ya saliste del cascarón, pollito. ¡Felicidades! ¡Bienvenido al mundo! Tienes muchas cosas que aprender y muchas cosas que hacer. ¡Qué interesante, ¿no crees? ¡Bienvenido al mundo! Bueno, bienvenido. Entonces, existen dos clases de reproducción. Ya dijimos que la reproducción era ese proceso biológico, ¿cierto? A través del cual se da origen a nuevos seres vivos. Hay dos clases de reproducción. Una que se llama asexual y otra que se llama sexual. La reproducción asexual es donde solamente interviene un individuo, un organismo. Y la reproducción sexual es donde intervienen dos organismos, dos individuos de la misma especie, un macho y una hembra. De acuerdo, los seres vivos se reproducen de diferentes maneras. De acuerdo a la forma como se reproducen, ellos se clasifican. Entonces, acá tenemos, en este primer grupo, tenemos tres grupitos. En este primer grupo encontramos... ¿Mi profe? ¿Sí? ¿Sí, profe? Mi profe, el sí, es que los papitos solicitan si se puede ampliar la imagen. Profe, es lo que más la puedo agrandar. Y voy a ir mostrando grupo por grupo. Vale, gracias. Gracias. Bueno. Profe, si quieres puedes oprimirle la tecla F5. Qué pena de intervengo ahí molestar la tecla F5 para que puedas ampliar la pantalla. Gracias. Bueno, entonces les decía que acá teníamos el primer grupo de animales. Ese primer grupo de animales es un grupo que se reproduce en el vientre de la madre, en el vientre de la mamita. Y a ese grupo le llamamos los vivíparos. Todos esos animalitos, todos esos seres vivos que se reproducen dentro del vientre de mamá, se le llaman vivíparos. Bueno, generalmente estos animalitos cuando nacen se alimentan de la leche de la mamita. Solamente hay un animalito, dos animalitos que no les pasa eso. Pero por ejemplo, bueno, acá tenemos el elefante, tenemos el león, tenemos el caballo, tenemos la vaca, tenemos el gatico, el cerdito, el perrito. Pero todos estos animalitos se reproducen en el vientre de la mamita, crecen ahí, en el vientre de mamá y nacen. A ellos le llamamos animales vivíparos. Este grupo que encuentran aquí en el centro, estos de los anfibios, insectos, los peces, los reptiles, las aves, son animales ovíparos porque ellos nacen de huecos. Estos animalitos, la hembra pone los huevitos y de ahí da lugar a un nuevo animalito de cada una de estas especies. Y este tercer grupito lo llamamos los animales ovivivíparos porque resulta que ellos nacen de huevos, pero los huevos están dentro del vientre de la mamá. Algunos cuando recién nacen, de una vez salen del cascarón y otros nacen ya sin el cascarón, pero se crían, se forman, se desarrollan en huevos y están dentro del vientre de mamá. Como por ejemplo tenemos aquí a la salamandra, tenemos a la serpiente. La serpiente tiene algo muy especial y es que como hay muchas clases de serpientes, ellas pueden llegar a ser vivíparas y pueden llegar a ser también ovíparas. Están en los tres grupos y tienen algo muy especial en su reproducción porque hay muchas clases de serpientes. Tenemos aquí el caballito de mar, que el caballito de mar también es ovivíparo, pero imagínense que a él le pasa algo muy especial y es que el huevito que se desarrolla, que es donde está el nuevo ser, no está en el vientre de la hembra, sino que está en el vientre del macho. Imagínense, imagínense. Y tenemos la mantarraya, la mantarraya también es un animal ovivíparo. Tienen la cantidad de animalitos y cada uno de esos grupitos se reproducen de maneras diferentes, ¿cierto? Bueno, ahorita les estaba diciendo que los animales vivíparos, la mayoría de los animales vivíparos, al nacer, sus hijitos se alimentaban de la leche de la mamita. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Muchas veces hemos visto las vaquitas y los terneritos como se alimentan de la leche de la vaquita. Ellos son animales mamíferos, reciben el nombre de mamíferos porque se alimentan de la leche de mamá. Y en su mayoría, los animales vivíparos son mamíferos. A diferencia de los pájaros, ¿cierto? Ya vimos cómo es la reproducción de las aves. Ellos no van a tomar la leche de la pajarita, porque las pajaritas no tienen glándulas mamarias. Ellos se alimentan de otra manera. Cuando nacen los pajaritos, entonces sus papitos se van a conseguirles la comidita a los pajaritos. Hay unos que se alimentan con gusanitos, otros que se alimentan con ramas, otros que se alimentan con semilla. Los papitos trituran ese alimento y se lo llevan a los hijitos y se lo deben poner directamente en la boquita de ellos, porque ellos por sí solos no son aún capaces. Poquito a poco, a través de que ellos ven cómo sus papás van a buscar el alimento, empiezan a hacer lo mismo. Y pues ya porque empiezan a madurar, a tener más fuerza en su cuerpo, ya buscan su propio alimento. Pero son dos formas de alimentarse, ¿cierto? Estos que se alimentan de la leche de mamá, porque estas, las hembras tienen sus glándulas mamarias, y otros que se alimentan de otra manera. Bueno. Bueno. Ahora aquí hay una pregunta. Esta pregunta dice, ¿Y nosotros, los seres humanos, en dónde nos encontraríamos? Recordemos que los seres vivos, dentro de los seres vivos estamos nosotros, ¿cierto? Animales, plantas, nosotros. Entonces ya vimos esos tres grandes grupos de la forma como se reproducen. Pensemos nosotros en dónde nos encontraríamos. ¿Será que de pronto nosotros somos seres vivíparos, que estamos en el vientre de la mamá? Como la elefanta. ¡No, sí, qué caro! ¿O será que seremos ovíparos y nacemos de huevo? Aquí como este pajarito que está, con sus huevitos. ¿O será que de pronto seremos ovivíparos? Porque estamos en un huevito, en el vientre de la mamá, como la mantarraya. Entonces, pensemos. Y el primer niño que quiera decirlo, por favor, activa su cámara, lo escuchamos. Yo no estoy viendo aquí, no tengo a Teams a la mano, entonces le pido a la profe Alejandra. ¡Opirí palo, profe! Primer niño que prenda su cámara y pida la palabra. En orden. Gracias. Quien acaba de hablar fue Belfort. No activó cámara, pero quien acaba de responder fue Belfort. No hay nadie más con cámara activa. Está con manito arriba, Caterina Empresarial. Caterina Empresarial tiene manito arriba. ¡Mata moros! Dale, amor. Daniel, mata moros. Contéstame, amor. Pero que yo creo que nosotros nacimos de vivíparos. Nosotros nacimos así. Ok. O sea que, según lo que tú estás diciendo, nosotros... A mí me fastidia, Flor, pero... Según lo que tú estás diciendo... La otra personita que está con la manito arriba, joanna-alpiso-n-hotmail.com. Está con manito arriba. Ok. Te escuchamos. Soy Juan José. Hola, Juan José. Sigue, mi amor. Habla. Soy... Vivíparo. Muy bien. ¿Crees que... Luego, Zaid Molina... Perdón. Sí, Zaid Molina. Vale. Listo, Zaid. Te escuchamos. Vamos, Zaid. Te escuchamos. Ya. Sigue por la larga tres veces, Zaid. ¿Zaid? Dale, Zaid. ¿Qué piensas, amor? ¿Queremos vivíparos o vivíparos o vivíparos? ¿Cuál es el último patín? O vivíparos. Zaid apagó el micrófono. Ok. Bueno, entonces vamos con la última, profe, de esta intervención. ¿O cuál más? La última, profe. Ok. Después de Zaid seguía... Ah, bueno, va a hablar Zaid. Dile, responde, Zaid, lo que la profe te pregunta. Sí, disparos. Gracias, Zaid. Muy amable. Bueno, vamos a observar aquí esta presentación para ver qué nos dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Cristian, tienes la palabra Cristian ¿Por qué crees que nosotros los seres humanos somos mamíferos? Vamos Cristian Enciende tu cámara, ahora sí, tu micrófono Nos alimentamos de leche materna Perfecto, exactamente, muy bien Así como ese primer grupo de animalitos que les mostré, que eran los vivíparos Cuando nacen, se alimentan de la leche de mamá, igualmente nosotros Cuando recién nacemos, nuestro alimento no es más que la leche materna, ¿cierto? Ya después podemos empezar a consumir otras cosas cuando el organismo también va madurando También van saliendo dientecitos y todo eso Pero al comienzo nos alimentamos de la leche materna recién que nosotros nacemos Ok, vamos Vamos ahora a la reproducción de las plantas Ya hablamos sobre la reproducción de los animales La reproducción del ser humano Ahora veamos la reproducción de las plantas Imagínense que la reproducción de las plantas se lleva de las dos maneras que les expliqué De manera sexual y de manera sexual Hay un micro que se lleva de los ojos Gracias Entonces recordemos La sexual es donde se necesitan dos organismos para poder crear un nuevo ser Y la sexual, el mismo se reproduce Entonces en las plantas suceden las dos cosas Suceden las dos La sexual, porque aquí en estos pistilitos que estamos viendo Existe un polen Y este polen cae dentro de esta bolsita Cuando cae dentro de esta bolsita Se genera el fruto Se generan los frutos Y ustedes saben que todos los frutos tienen unas semillas, ¿cierto? Esas semillas son las que dan lugar a otras plantas de esa misma especie Entonces si por ejemplo esa matica era de naranja O bueno, del alimento que haya sido Y se produce, se realiza ese proceso Pues entonces sale una naranja La naranjita tiene sus semillitas por dentro Esas pepitas que tiene por dentro la naranja Es lo que llamamos semillas Y al sembrar esas semillitas Nos va a dar lugar a una nueva mata de esa misma especie Listo Y la asexual también se lleva a cabo en las plantas Porque hay plantas que como los tubérculos A través de sus raíces Generan muchos Muchas plantas, por así decirlo O alimentos de esa misma especie Miren por ejemplo aquí Ella no necesita de nada más Sencillamente echa raíces Muchas raíces Y aquí encontramos De la misma especie Ese mismo alimento ¿Listo? Entonces en las plantas Se lleva a cabo esas dos Esas dos clases de reproducción Sexual y asexual Listo, amores Bueno, vamos a ver el siguiente videíto Que amplía un poco más La explicación sobre la reproducción de las plantas Buen día Buenas tardes Buenas noches Dependiendo del horario que sea ¿No están? Yo estoy muy contenta Porque hace poco Una amiga me regaló una planta Que se llama Oreja de elefante Se imaginarán mi decepción cuando la vi Pero lo curioso de esta planta No es su nombre Sino que me dijo mi amiga Que la podías clonar Y tener otra planta Idéntica ¿Se imaginan? Poder tener Miles de plantas Mi propio ejército De plantas Después me quedé pensando Las plantas pueden reproducirse Porque son seres vivos Y todos los seres vivos Son capaces De generar individuos Semejantes a ellos Pero ¿Para poder reproducirse No es necesaria una planta mamá Y una planta papá? La reproducción Es un proceso biológico Por el cual Uno o más organismos Generan nuevos individuos Esto es común A todos los seres vivos Sin embargo No todos se reproducen De la misma forma Existen Dos tipos de reproducción Según como sea El proceso de generación Estas son Asexual Y sexual Decimos que un organismo Tiene reproducción Asexual Cuando es generado Por un único ser vivo En este tipo de reproducción El organismo Se divide O genera una copia Idéntica A sí mismo Formando un nuevo individuo Que es igual Que es igual Al primero En las plantas Hay muchos tipos De reproducción Asexual En algunos casos Una parte de la planta Como el tallo O la raíz Tiene la capacidad De generar un nuevo individuo Como en el ajo Y la papa En otros casos Las plantas Generan rizomas O estolones Que son tallos Que van por abajo O por arriba De la tierra Generando nuevas raíces Y por lo tanto Nuevas plantitas Sin embargo Existen Muchos otros seres vivos Como la mayoría De los animales Que se reproducen Sexualmente Esto quiere decir Que para generar Un nuevo organismo Es necesario Contar con una parte Masculina Y una parte Femenina En la mayoría De las plantas Estas Se encuentran En la flor Si observamos Con cuidado Podemos ver Los estambres Donde se fabrican Los granos De polen Estos Conforman El órgano Masculino De la flor Llamado Androceo La parte femenina Se llama Gineseo Y es donde Se guardan Los óvulos Para reproducirse Los granitos De polen Deben viajar Hasta el óvulo Donde ocurre La fecundación Que es el momento En el que se juntan La estructura masculina Los granos de polen Con la estructura femenina El óvulo Después de ese proceso Comenzará a formarse El fruto Que tendrá Las semillas Para dar origen Al nuevo organismo Existen algunas flores Que tienen solamente Los órganos masculinos Y otras Que tienen solamente Los femeninos Sin embargo Hay unas flores Llamadas hermafroditas Que tienen Ambas partes Dentro de ellas Hey Pero ¿Cómo viajan Los granos de polen Desde el estambre Hasta el gineseo? Caminando No Caminando No Los granos de polen No tienen patitas Y van caminando De un lugar a otro Para eso La naturaleza Que es muy Pero muy Sabia Creó A los agentes Polinizadores Ellos son El agua El viento Y los animales Y los animales Y los animales